Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo Valen mucho para mí con el corazón te digo Olvidemos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale más allá es que me amas jαella ik